¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta nueva conferencia. En el día de hoy, pues a nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de la Fundación Alzheimer México, IAP, les damos la más cordial bienvenida a un día más de este evento de Alzheimer Aprende y Actúa 2020, que como sabemos, pues tiene el objetivo de orientar y concientizar tanto a pacientes, a cuidadores o a familiares sobre la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Mi nombre es Dulce Tobar y el día de hoy estaré a cargo de la sesión. Les solicitamos, por favor, que todos sus comentarios, sus preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta charla las hagan llegar, por favor, a través del chat que tenemos tanto en Facebook Live como también aquí en el chat de la aplicación de Zoom. Al término de esta conferencia, pues vamos a tener 15 minutos para poder dar resolución a todas esas dudas. El día de hoy iniciamos con la presencia del maestro en ciencias, Luis Ricardo González Franco, quien nos va o nos trae a la mesa un tema sumamente importante, que es acerca del tratamiento nutricional en la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, les voy a contar un poco de la persona que tenemos aquí, del profesional tan importante que tenemos el día de hoy. El licenciado, perdón, el maestro Luis es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, tiene experiencia como conferencista, instructor y docente en más de 20 eventos, entre ponencias, talleres, diplomados y asignaturas a nivel tanto de licenciatura como de maestría, relacionados con el abordaje nutricional en el adulto mayor desde 2012 hasta la fecha. Es también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y miembro fundador asociado a la filial Yucatán de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, AC. Asimismo, es miembro asociado de Cuerpo Académico de Nutrición Humana y profesor investigador por la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán ante la Red para el Tratamiento y la Prevención de la Obesidad. Como ven, pues tenemos con nosotros a un especialista, quien también ha publicado artículos y ha participado tanto como autor y coautor en temas relacionados con el adulto mayor. Maestro Luis Ricardo, es un placer tenerlo con nosotros aquí en el evento Alzheimer Aprende y Actúa. Pues sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Gracias a todos. Nuevamente, les agradezco infinitamente la posibilidad de presentar estos temas. Ya ayer estuvimos presentando la guía. Hoy les vamos a hablar un poco más en particular de lo que es el manejo nutricional en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dígame. Si nos ayuda a poner su presentación ya en modo presentación, por favor. Ya en modo presentación. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar hoy es un componente fundamental para el manejo, para tratar de mantener en la medida de lo posible las capacidades, las funciones que permitan al paciente con enfermedad de Alzheimer pues tener una mejor calidad de vida. Y ciertamente, pues bueno, una buena alimentación, una buena hidratación es bien, es fundamental para poder realizar esto. Nada más, igual hago un muy breve señalamiento en cuanto a la declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés y, bueno, tengo la autorización del editor principal de la obra, Entendiendo el Alzheimer, para poder presentar la información relacionada con la alimentación y la condición nutricional. Y, bueno, dicho esto, les quiero comentar que esta información que les voy a presentar ahora tiene componentes importantes que pueden ustedes encontrar en la guía. Lo que representan las alteraciones funcionales y el riesgo nutricional en la enfermedad de Alzheimer, la evaluación de riesgo, cómo se evalúa el riesgo nutricional en el adulto mayor, los requerimientos y recomendaciones de macro y micronutrimentos, la alimentación centrada en el paciente con la enfermedad de Alzheimer, el uso de suplementos nutricionales orales, la hidratación y, como ya se ha comentado por diferentes conferencistas a lo largo del evento, la parte de cuidando al cuidador y esta parte también de su alimentación y su estado nutricional también es muy importante y no la debemos dejar de lado. Entonces, bueno, lo que son las alteraciones funcionales. Funcionales nos referimos a que el cuerpo deje de hacer sus funciones normales, ¿sí? Y puede ser desde la digestión, puede ser desde el procesamiento adecuado de los alimentos que consumimos, el tener un buen estado de hidratación. Pueden ser muchos de estos elementos que, si no se conservan, pueden afectar otras funciones del cuero. Y, bueno, aquí lo que podemos encontrar son situaciones que se pueden presentar no solamente en el paciente con la enfermedad de Alzheimer, y uno de ellos es la hipoglucemia. La hipoglucemia, bueno, actualmente, en la actualidad nos preocupamos mucho porque no tengamos lo contrario, que es la hiperglucemia, ¿no? Sobre todo los pacientes diabéticos. Pero la hipoglucemia también puede tener un factor muy dañino, ¿sí? Y, bueno, de hecho, es un factor de riesgo señalado, documentado, para lo que es el incremento de riesgo en la función cognitiva, ¿sí? Con la hipoglucemia también pueden estar asociadas estas condiciones. La desnutrición. Puede haber lo que se le conoce como polifarmacia en el adulto mayor en general en la actualidad. Y en un paciente ya con este tipo de enfermedades puede ser susceptible de estar llevando una medicación importante en cantidad y en número. Es decir, estar consumiendo más de tres medicamentos al día de uso permanente, ¿ok? Las enfermedades renales y las enfermedades hepáticas también son factores que pueden proficiar situaciones de hipoglucemia y hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué podemos identificar cuando hay hipoglucemia? Confusión e irritabilidad del paciente. Dolor de cabeza. Y esto también se asocia cuando esta hipoglucemia se presenta de manera constante, que no es solamente un día se nos bajó el azúcar, sino que son episodios repetidos. Podemos identificarlo o asociarlo con el desarrollo de la demencia vascular y, como sabemos, el Alzheimer también. En cuanto a las alteraciones funcionales, hay otras. Las enfermedades crónicas no transmisibles, muchas de las que padecemos desafortunadamente en México y estas son, por principio, las enfermedades cerebrovasculares. Es decir, el que se puedan presentar eventos como infartos, como alteraciones estructurales. En el caso de la diabetes mellitus, los diabéticos que desarrollaron la diabetes tipo 2, el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina son dos condiciones que también pueden generar estos procesos preinflamatorios y estos daños que pueden darse también. La hipertensión como tal es un factor de riesgo asociado para muchas enfermedades, tanto para las enfermedades cerebrovasculares como para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Es un factor agregado que hay que tomar en cuenta. Pacientes con obesidad, el tener mucha grasa y sobre todo mucha grasa en la región visceral puede generar muchos de estos cambios estructurales y de estos procesos inflamatorios que también pueden afectar la estructura cerebral. Las dislipidemias, cuando nos dicen que tenemos el colesterol, los triglicéridos elevados, aquí es muy importante tener un buen manejo de las dislipidemias para reducir riesgos. Todos estos, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, son riesgos adquiridos, es decir, riesgos que vamos desarrollando dependiendo de nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, aunque ciertamente también podemos encontrar la condición hereditaria, que no todo mundo la desarrolla, pero que puede ser un factor de riesgo en algunas personas. Así como hablamos de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la hipoglucemia, la desnutrición también es una condición que se puede presentar. Y la desnutrición no solamente es esa persona que pesa menos de 40 kilos, que no se puede mover, que está extremadamente delgada. No, la desnutrición empieza incluso en personas con sobrepeso y con obesidad. Puede haber desnutrición, solo que no es tan evidente. Ciertamente la relación de peso corporal, cuando éste se pierde, es decir, a medida que una persona sin proponérselo, sin ponerse a dieta, pierde peso corporal, ¿sí? En este caso pueden desencadenar esta pérdida constante y de mucho tiempo de lo que es el peso corporal, pueden desencadenar tanto el deterioro cognitivo como la pérdida funcional, nuestras capacidades de movimiento, de traslado, etc. Si hay un antecedente de desnutrición de varios años antes, sí podemos asociarlo, podemos sospechar que puede ser un detonante. Así que hay estudios que señalan que el peso corporal bajo es un acelerador, tanto de la decadencia como de la fragilidad cognitiva. Entonces, ciertamente la cuestión de perder peso o tener bajo peso es algo que los familiares deben de tener en cuenta, sobre todo que ellos son los que constantemente ven a la persona cuando quizás la ropa ya les queda más floja a nuestro familiar o paciente, cuando incluso para moverlo hasta a veces nos cuesta menos trabajo, hay que tener en cuenta esto de la pérdida de peso. Y la pérdida de peso puede estar incluso presente antes de que se desarrollen las primeras manifestaciones del Alzheimer. Y esto no solamente es decir perder peso y que en la báscula se noten menos kilos. ¿Qué cambia en el cuerpo cuando perdemos peso? Una de las cosas no deseables es el incremento en la proteólisis, que se le llama, o la destrucción de los tejidos musculares. Por el otro lado, cuando perdemos tejido muscular, empiezan a presentarse los desequilibrios hídricos con el agua y puede haber deshidratación o puede haber retención de líquidos. Son dos riesgos importantes. Ciertamente, la pérdida no voluntaria de peso va a alterar de alguna u otra forma el patrón habitual, el patrón de alimentación de las personas. Y ciertamente, lo primero que notamos es saciedad temprana. Es decir, el plato habitual que comía la persona, ahora ya solo se come la mitad o empieza a dejar restos. Y el menor apetito. Es decir, hay que estarle estimulando, hay que estarle recordando que coma, porque si no, puede ser que pase mucho tiempo y la persona no demande alimentación. Y por supuesto, cuando una persona está constantemente perdiendo peso, ya a un nivel por abajo de lo recomendado, la reducción de la movilidad se presenta. Así como la independencia física. Ahorita les voy a mostrar en este momento un cuadro donde trato de resumir de manera para que quede lo más claro posible cuáles son aquí las manifestaciones más importantes en la alimentación cuando ya está diagnosticado, cuando ya tenemos muy claro que la persona tiene, nuestro familiar o paciente tiene Alzheimer. Y lo fui agregando dependiendo de las etapas. De hecho, lo que son las etapas preclínicas, es decir, antes de que se diagnostique la enfermedad, puede haber, no en todos los casos, pero puede haber una disfunción olfatoria, y tanto del sentido como del gusto. Podemos encontrar ya una vez iniciada la fase, déficit de atención. Es decir, en el momento que la persona está comiendo, se puede distraer más fácilmente con cualquier otra cosa. A lo mejor nos recuerda un poco a los niños pequeños, pero aquí es una situación diferente. Empieza a haber déficit de las funciones ejecutivas, es decir, como la capacidad de compra, de preparación, hasta de sacar un alimento de la nevera, del refrigerador, y prepararlo, o cortarlo, picarlo, y prepararlo para consumirse. La afectación en la capacidad de toma de decisiones en cuanto a la elección. Es decir, cuando se le pregunta, ¿qué quieres comer? Y nos dice, no sé, o voy a ver qué hay, o si no tiene a la vista los alimentos, ya le cuesta trabajo decidir. Y esto es importante que lo estemos verificando. Se presentan cosas como las dispraxias o las agnosias. Aquí puse abajo las definiciones para que no se nos olviden qué son. Las dispraxias son discoordinaciones motoras. Es decir, cuando la persona ya pierde capacidad para alimentarse por sí sola, el manejo de los cubiertos, el uso de las manos incluso para tomar un alimento. Y las agnosias son estas pérdidas de capacidad para reconocer objetos o su significado. Hay personas que ya en un momento, en una etapa, que sobre todo son las moderadas, o ya un poco más avanzadas, que empiezan a jugar con la comida. Es decir, no es el sentido como en el caso de los niños, que en realidad es un juego. No, acá están viendo el alimento, lo tocan, puede ser líquido, puede ser sólido, pero no saben qué es. Entonces, ya no identifican que eso es un alimento y que es para comer. Entonces, esto es lo que podemos observar. Las problemas conductuales, además de los que ya les comenté, puede haber agitación, puede haber alteración del comportamiento alimentario, que puede ser, en algunos casos, agresivo. Y ya sobre todo en las fases moderadas y ya severas, se puede presentar esto que se conoce como la disfagia, la dificultad para deglutir alimentos. Ahora bien, lo que sí se debe de evaluar por un especialista, por un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga, es en qué región, si es justamente en la glotis, cuando uno acaba de deglutir al alimento, o ya es un poquito más abajo en la región del esófano. Y, por supuesto, la negación al comer es una de las preocupaciones muchas veces de los familiares. ¿Ok? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que trastoca muchos aspectos, pero entre ellos el estado de nutrición. Y sobre todo en la etapa moderada, asevera principalmente hacia pérdida de peso y hacia desnutrición. Por lo tanto, hay que evaluar el estado de nutrición. ¿Sí? Esta herramienta que les muestro ahora se conoce como Mini Nutritional Assessment y es una herramienta que se utiliza para evaluar riesgo nutricional en general en adultos mayores. ¿Sí? Nos permite identificar si hay riesgo de desnutrición en la persona. Es relativamente sencillo de aplicarse, lleva no más de 10 minutos y nos da una información bastante confiable para saber si la persona tiene riesgo o más bien si no tiene riesgo de desnutrición, si está en riesgo o si de plano ya tiene desnutrición. Con esta información, si hay riesgo o ya hay desnutrición, la licenciada o licenciada de nutrición debe ya hacer una evaluación más a profundidad con toda la historia clínica. Pero esta es una herramienta de detección rápida muy importante, muy buena. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a hablar, después de hablar de los riesgos nutricionales, ahora vamos a hacer la segunda parte de la presentación que es la alimentación. Y la alimentación con un concepto importante que es centrada en el paciente. ¿Sí? Esto en su momento ha tenido su aplicación en lo que son residencias geriátricas, estancias, asilos. Pero ciertamente también esto aplica en el hogar. ¿Ok? Y bueno, lo que les va a decir todo licenciado de nutrición o licenciada de nutrición es que la alimentación del paciente debe ser completa, equilibrada, suficiente. Los conceptos que conocemos como parte de la dieta correcta. ¿Sí? Ciertamente debe de estar la alimentación, debe proveer vitaminas del complejo B, como es la tiamina, niacina, cobalamina, ácido fólico, sin excluir a las otras. Las que están más asociadas con la función cognitiva es la vitamina D, ¿sí? Las vitaminas antioxidantes, ya que estamos hablando de que en el desarrollo del Alzheimer se presentan procesos inflamatorios, pues necesitamos los antioxidantes para contrarrestar o contraatacar esa condición proinflamatoria. Las grasas de buena calidad. Aquí necesitamos, sobre todo, para tratar de conservar la estructura neuronal, grasas, pero sobre todo las de buena calidad y sobre todo las omega-3. Ahí les voy a mostrar igual cuáles son las mejores fuentes. Y debe ser suficiente en energía y proteínas para conservar el peso, para conservar la masa muscular, la movilidad, en la medida de lo posible. ¿Ok? Si ven ustedes esta pirámide, en México no tenemos un ícono ilustrativo de lo que debe ser la alimentación en el adulto mayor, pero esta me gusta mucho, es en población española, pero si ustedes se fijan, la parte más importante de la pirámide, de la base, no es tanto la energía, sino es un punto fundamental que es la hidratación. Todo adulto mayor, entre otras cosas, lo que tenemos que evaluar, y yo les diría que de los primeros aspectos de evaluar, es que esté bien hidratado, además de bien alimentado. ¿Ok? Entonces, bueno, además de la parte de los nutrimentos, las vitaminas, los minerales, la fibra, el agua, etcétera, que debe de cuidarse, hay que tomar en cuenta de nuestro paciente familiar sus gustos y preferencias. Y muchas veces nos dicen, no, es que si yo le pregunto qué quiere comer, pues me va a decir que quiere cochinita, quiere panuchos. Bueno, se los comento porque yo vivo acá en Mérida, ¿no? Eso es lo común, pero ya a lo mejor les van a decir que quieren tortas de tamal o quieren cualquier otro alimento que en apariencia quizás no sea muy saludable, pero siempre hay que buscar la forma de ofrecerle ese alimento que le gusta preparado de una manera que no genere riesgos. ¿Ok? Acorde con las creencias religiosas, o sea, si nos dicen, no, yo no puedo comer hoy esto porque es vigilia o cualquier otra razón, hay que tratar de buscar las opciones, siempre es importante. De acuerdo a nuestro origen étnico, sí, a nuestras costumbres, a los alimentos disponibles en el entorno, no se trata de traer superalimentos o traer alimentos importados, ¿no? Con lo que tenemos en el entorno es muy bueno para poder cubrir estas cuestiones. Al paciente con Alzheimer, sí, de preferencia hay que tenerlo dentro de un cierto esquema de horarios, ¿sí? Aunque manejar cierta flexibilidad, o sea, no así como que con cronómetro y chicharra, ¿no? Sino hay que tratar de decir que tenga horarios para consumir, pero si de repente se adelanta o se atrasa unos minutos, no pasa nada en general. Hay que, además de atender los requerimientos propios del Alzheimer, hay que evaluar en el adulto mayor si hay otras comorbilidades, es decir, otras enfermedades asociadas que requieran otras modificaciones a la alimentación. También no podemos perder de vista el esquema de medicamentos, ¿sí? Hay medicamentos que se pueden consumir con alimentos o algunos sin alimentos o incluso cierto tiempo antes o después de los alimentos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta también en porciones adecuadas. En porciones adecuadas tenemos que estar ahora a ir vigilando más esa capacidad de consumo y tratar de adaptar las porciones a porciones que sean suficientes, ¿sí? Ahora vamos a ver otro concepto para poder adaptar las cantidades, ¿ok? La consistencia, como les comentaba, bueno, no solamente es si se presenta la disfagia, hay que ver la salud bucal de la persona, si tiene su dentadura completa o si tiene este prótesis, muchos de estos aspectos nos pueden condicionar el que tengamos que modificar la consistencia, ¿ok? Los tiempos de comida en general, ¿sí? Como les comento, no solamente implican los horarios sino también será importante hacer una distribución de la carga calórica y proteica, ¿ok? Aquí, por ejemplo, bueno, la recomendación en principio son tres tomas de alimento, lo que es el desayuno, el almuerzo o la comida como le llaman en el centro del país y la cena, además de tres tomas ligeras de alimentos, ¿sí? Como son algo a media mañana, una ligera colación a media tarde e incluso en algunos casos si se requiere puede haber una toma de alimentos también en la noche. ¿ok? Esto para poder cubrir los requerimientos diarios. Cuando yo les comentaba hace rato de los volúmenes que deban ser acordes, también hay que trabajar con otro aspecto que se le conoce como la densidad calórica incremental y esto implica una combinación de alimentos si se fijan en este esquema del lado de la derecha, por ejemplo, las grasas, mantequillas, pues son los de mayor densidad calórica pero son los de menor volumen. A diferencia, si vemos de este lado lo que son las frutas y verduras, sobre todo las verduras que tienen mucha fibra que no se absorbe pero tienen muy poca cantidad energética. ¿Sí? Aquí el punto es hacer una adecuada combinación de alimentos con baja densidad energética y unas con alta densidad energética para poder cubrir los requerimientos con volúmenes adecuados. De hecho, aquí también les presento brevemente un listado no exhaustivo pero donde se pueden ver algunos alimentos propios de la densidad calórica. Y bueno, a lo mejor también les han comentado que hay dietas muy buenas que pueden ayudar a combatir el Alzheimer. Hay dietas que definitivamente aportan mucho de lo que se requiere para que el Alzheimer de alguna manera se pueda pues atender. ¿Sí? Aunque no necesariamente estamos hablando de ralentizar o de curar. ¿Ok? Aquí sí quiero hacer la aclaración. Y bueno, ¿qué tiene la dieta mediterránea? Que es importante. Tiene cereales integrales, tiene aceites de buena calidad como es el aceite de oliva, las oleaginosas que son las nueces, avellanas, almendras, cacahuates. ¿Sí? Las hortalizas tienen una buena cantidad de fibra a raíz de verduras, frutas, ¿sí? Leguminosas como frijoles, habas, garbanzos. Tienen productos de origen animal de buena calidad con baja puerta de grasa como es el pescado, las partes más magras del pollo, los lácteos, el huevo, ¿sí? Los lácteos con bajo contenido de grasa. ¿Ok? No es necesario que tengamos que importar alimentos mediterráneos. O sea, sí se puede hacer una adaptación. Aquí se requiere el apoyo y la guía del licenciado o la licenciada de nutrición para poder hacer estas adaptaciones a los alimentos de nuestro entorno. También se ha sugerido la dieta cetogénica, la dieta que se maneja para los pacientes con hipertensión en Estados Unidos se conoce como dieta DASH, ¿sí? Una combinación de dieta mediterránea y cetogénica, ¿sí? los suplementos nutricionales orales o la nutrición enteral o endovenosa. Aquí quiero nada más señalar, cualquiera de estas, la cetogénica o la mediterránea, la dieta DASH, se tiene que evaluar primero la condición del paciente. Desde ahorita les digo, no es un tipo de dieta que se le pueda aplicar a cualquier paciente. Una dieta cetogénica, si no está bien cuidada, sí ha reportado beneficios a nivel de las estructuras neuronales, pero si la persona tiene poca movilidad, tiene problemas de estreñimiento, puede ser que no sea la más recomendable porque una dieta cetogénica puede tener un muy bajo aporte de fibra, ¿sí? Y esto puede generar otros problemas antes de ver los beneficios. Entonces, cualquiera de estas dietas debe ser dialogada, revisada con su licenciado o licenciado de nutrición antes de instaurarla con el paciente. Las grasas, como les comentaba, de buena calidad son los aceites, el aguacate, que en México tenemos muy buena disponibilidad de aguacate, las oleaginosas, avellanas, almendras, cacahuates, alubi, perdón, piñones, ¿sí? Y algunos pescados como puede ser el atún, la sardina, el salmón, que son los que más tenemos disponibles. Entonces, no olvidemos que las alteraciones en el apetito en el paciente con la enfermedad de Alzheimer van a ir cambiando durante el desarrollo de la enfermedad. En algunos casos puede haber hiperfagia, es decir, que come mucho, que no identifica la sensación de hambre y saciedad y demanda constantemente comida a alguien que hay que estarle pidiendo, hay que estarlo alimentando porque de otra forma no lo va a hacer. En cuanto a los suplementos nutricionales, aquí hay una parte bien importante, luego nos preguntan, bueno, ¿qué suplementos son los mejores para combatir o ralentizar o detener el Alzheimer? Hasta el momento no hay suplementos nutricionales para ello. Los suplementos nutricionales son para preservar y conservar el estado nutricional. Esto no necesariamente quiere decir que vamos a detener o vamos a revertir el Alzheimer. Hasta ahora, si ustedes ven este documento, por eso se los puse ahí, es una guía de los expertos en Europa en cuanto a la salud y nutrición que señalan y sí reportan un suplemento oral que ha probado mejorar la sinapsis neurológica en fase temprana. Por cuestiones de conflicto de interés no digo el nombre, pero bueno, pueden ver este documento y ahí lo menciona, pero hasta ahora es lo único que se sabe que puede haber una asociación directa entre suplementos y enfermedad de Alzheimer. Retomando nuevamente la parte de los líquidos, no nos olvidemos de los requerimientos de líquidos. El adulto mayor requiere estarle vigilando constantemente su hidratación, ¿sí? Aquí lo mínimo que se maneja como recomendaciones es de 2,000 mililitros para mujeres, 2,500 o dos litros y medio para hombres, pero aquí hay que poner el punto de la región y el clima, ¿sí? En climas templados como puede ser en Ciudad de México, en el centro de la República, esta cantidad puede ser suficiente, pero en ciudades del norte o en el sureste del país donde las temperaturas son más altas, temperaturas promedio arriba de los 35 grados requieren cantidades mayores. Entonces, estas son recomendaciones genéricas, pero hay que adaptarlas a cada situación. ¿Cuáles son las mejores fuentes de hidratación? Prioritariamente el agua, yo les diría 90% y las otras pueden ser en forma de infusiones, ¿sí? Pero definitivamente las no recomendables son el refresco, las bebidas con alcohol como fuentes de hidratación. La fibra, yo les dije que la fibra es importante para una buena hidratación, para un buen movimiento intestinal. La fibra debe ser al igual que en los adultos, entre 25 a 35 gramos de fibra al día, prioritariamente desde frutas frescas, desde verduras, las leguminosas, los tubérculos, que nos pueden dar un buen aporte de fibra, pero ciertamente en conjunto con el agua. Sin el agua, la fibra nos genera el efecto contrario, el efecto no deseado. Y bueno, esto, nada más se los quiero poner a modo de sugerencias de presentación de los líquidos, esto de la figura de acá arriba, la foto son infusiones, dependiendo del clima pueden ser bebidas frescas, frías o bebidas calentas. Incluso estas pequeñas gotas como el tipo de gelatina, nada más se los comento, esto fue una innovación muy interesante que se me hizo en Reino Unido para personas con Alzheimer, para que puedan, son como pequeñas gotas que las toma la persona con los dedos, se los mete en la boca y la gota se deshace, por llamarle de alguna forma, y esto ayuda a que la persona se mantenga hidratada. Y son pequeñas cantidades que pueden reducir los riesgos de broncoaspiración cuando ya hay disfagia. ¿Ok? Hay que apoyar a la persona o a las personas en el núcleo familiar. Sabemos actualmente que por la pandemia la reducción para las personas mayores es todavía más estricta que para la población más joven. Entonces hay que ofrecer el apoyo para que puedan acceder a los alimentos que necesitan y de ser necesario apoyarles con la preparación e incluso con la alimentación como tal. Yo les comentaba que esto de la densidad calórica, como les decía, debemos de ver si la persona tiene poco apetito o tiene una saciedad temprana, hay que ofrecer volúmenes pequeños pero habrá que aumentar la densidad calórica sin aumentar el volumen. Para ello a veces hay que agregar dependiendo del alimento un poco de leche, fécula, de maíz, aguacate, incluso aceite o frutos secos picados para poder incrementar la densidad energética sin necesariamente aumentar el volumen. De hecho en nuestra cultura mexicana tenemos muchas formas muy ricas el arroz con leche, los almíbares, los atoles para poder incrementar esa densidad calórica. Ok. Ya cuando estamos en una etapa leve a moderada, cuando ya la capacidad de manipulación de los alimentos es más evidente, hay que tener cuidado y hay que ofrecer también los alimentos, si se fijan acá esto que le llamamos bocaditos en inglés finger fruits que son para que la persona los pueda tomar con dos o con tres dedos y se los pueda llevar a la boca. Es decir, aquí tal vez tengamos que ir limitando ya el uso de los cubiertos, del cuchillo, del tenedor y buscar este tipo de presentaciones para que sea más fácil cuando aún la persona todavía puede hacer el acto de tomar el alimento con la mano y llevárselo a la boca. De ser posible si el tiempo nos permite hay que ofrecer variedades u opciones para que la persona visualmente vea y pueda elegir. Ok. En las estancias geriátricas a veces se preocupan mucho que si el menú no les gusta. La recomendación no solo en estancias geriátricas sino también en casa es hacer cada cierto tiempo estas pruebas de sabor. si se fijan aquí la imagen de fondo en pequeñas cantidades se les ofrecen el plato para que vayan viendo combinaciones de arroz con carne o con leguminosa frutas diferentes sabores diferentes colores y poder ir verificando cuáles son esas combinaciones que más les agradan. Esto nos puede dar una pauta para poder desarrollar menús o desarrollar planes de alimentación para los siguientes días. Ok. Siempre que sea posible hay que favorecer la alimentación independiente con el uso de utensilios de apoyo que faciliten la independencia de la persona. Cuando tenemos que apoyar ya que la persona no puede alimentarse por sí misma hay que procurar un ambiente adecuado para la alimentación y eso debe ser evitar distracciones procurar que la persona se siente correctamente si lo puede hacer todavía sola o si requiere ayuda. ¿Sí? La disposición de la mesa la iluminación si todavía puede ir sentarse a la mesa a comer debe de ser importante para estimular el acto de comer que pueda observar que pueda ver el acto de comer en otras personas y que esto le favorezca que esto le ayude. Y bueno cuando hablamos de disfagia yo les comentaba de la disfagia o la dificultad para deglutir alimentos aquí tenemos que modificar consistencias a consistencias más homogéneas tipo néctar tipo pudín ¿sí? No son recomendables los caldos de pollo es decir esa combinación de líquido con sólidos ¿sí? Puede haber riesgo de broncoaspiración entonces tienen que ser consistencias homogéneas aquí es donde tienen que entrar ya cuando estén molidos picados o licuados dependiendo de la capacidad hay que usar cucharas pequeñas para alimentarlo y no usar popotes de preferencia ¿ok? De hecho para los líquidos porque luego eso es una preocupación en farmacias especializadas hay venta de espesantes estos espesantes es un polvo que se agrega a los líquidos y se van espesando en diferentes ahora sí que en diferentes espesores puede tener una consistencia de maple de almíbar de miel ¿sí? o de tipo de gelatina qué tan espeso lo queremos para enlentecer el tránsito de los líquidos a través del esófago ¿ok? y en lo que se refiere al cuidador siempre que haya evaluamos un paciente también preguntamos quién es el cuidador principal y es importante que el cuidador también tenga un programa de apoyo de ejercicio de descanso incluso de salida no puede estar permanentemente con el familiar con la enfermedad de Alzheimer necesita hacer cosas sin la presencia del paciente la alimentación igual planificada sus necesidades hidratación constante el control de los volúmenes ¿sí? la revisión de indicadores como presión arterial peso corporal los estudios de laboratorio hay que estarlo monitoreando permanentemente al igual que el paciente la asesoría debe ser importante y que pueda tener la facilidad de cualquier duda respecto a su alimentación pueda tener respuesta y para terminar pues bueno solamente esta es una recomendación y esta es una reflexión propia las intervenciones de cualquier tipo farmacológicas de rehabilitación de activación física pueden tener sus resultados si y solo si el paciente está bien nutrido e hidratado la información que ustedes ya conocen sobre la guía ojalá tengan la posibilidad de descargarla de poderla revisar y que pues les sea de total utilidad y bueno esto sería todo muchas gracias si tienen alguna duda este es mi correo y esta es la cuenta de Facebook de la guía muchas gracias Maestro Luis Ricardo pues de verdad le agradecemos enormemente el hecho de habernos presentado toda esta información de suma relevancia porque bueno si partimos también de que México también tiene como los índices un poco más altos de obesidad y de obesidad también pues mórbida que es como el índice más alto el grado más alto de obesidad pues como todo esto impacta también en los procesos cognitivos aunque no tengamos todavía una enfermedad de Alzheimer pues puede ser un factor de riesgo aunado para que se desencadenen todas estas situaciones así es entonces si nos da tiempo de hacer un par de preguntas que tiene nuestro público se las hacemos por este medio una pregunta maestro nos dice mi papá tiene mucha sensibilidad y las cosas le saben o muy saladas o muy dulces ¿esto sería normal? sí las alteraciones en el sabor pueden presentarse y ciertamente entonces habrá que ir favoreciendo este el determinados sabores es importante aquí no dejar de estimular al paciente ninguna de las etapas en cuanto a los sabores es decir nuestra lengua o nuestras papilas gustativas tienen la capacidad de percibir sabores salados ácidos amargos dulces sí entonces ciertamente no hay que dejar de ofrecerle alimentos que le permitan que las papilas gustativas sigan haciendo su función ok pero sí sí es algo frecuente que se presenta en estos familiares ok muchas gracias maestro también nos comentan acerca de algunos complementos ¿cuáles serían como algunos de ellos que pueda mencionarnos? bueno precisamente aquí lo que les comentaba estos o el caso de los suplementos son los que tendrían principalmente estas vitaminas que les había comentado las de complejo B sí lo que son las vitaminas antioxidantes como es la vitamina C la vitamina E así como la vitamina D que es que es fundamental sí hay diferentes o sea en cuanto a marcas y todo esto no no este ¿cómo se llama? hay muchas en el mercado pero ciertamente las que tengan todos estos elementos en conjunto serían las las recomendables las recomendables ok muy bien y otra persona nos consulta nos dice que su mamá pesa alrededor de 71 kilogramos y que la doctora le ha dicho que tiene que bajar de peso cuando pues ya también le habían comentado que ella estaba bien la pregunta de esta persona es ¿cuál sería pues el peso ideal? bueno el peso ideal de cualquier persona aquí en este caso debe ser de acorde con su estatura sería bueno saber la estatura de la señora para poder establecer su peso claro si mide menos de 1.60 ciertamente debe estar en obesidad se tiene que evaluar se tendría que hacer una valoración de riesgo nutricional con la escala que ya comenté porque el hecho de que deba de bajar de peso habrá que ver bueno si no está teniendo un proceso de pérdida involuntaria si la persona está manteniendo su peso bueno si puede ser lo adecuado pero sin cubrir los requerimientos de estas vitaminas minerales de proteínas que requiere la persona o sea serían ajustadas a su condición ok muy bien y pues bueno maestro de verdad le agradecemos enormemente esta presentación muy gráfica muy entendible y pues también nos remarcan a las personas que también pues son parte de la atención a la salud a las personas con este tipo de enfermedades pues de este trabajo interdisciplinario que debemos hacer que debemos llevar de la mano puesto que todo repercute también en estos procesos pues cognitivos y sobre todo en la autonomía y en las pues sí la autonomía que la persona puede tener todavía a lo largo de estas etapas de la enfermedad entonces de verdad muchísimas gracias por toda esta información que nos trajo el día de hoy y pues bueno les agradecemos también a quienes participaron a través de Zoom y a través de Facebook les recordamos y les invitamos a visitar la página que es www.alsheimeraprendeyactua.org donde van a consultar aparte de la programación que tenemos el evento pues esta guía que ya nos contaba bien el maestro Luis Ricardo la cual va a estar disponible de forma gratuita hasta el día de mañana que es cuando concluimos el evento y también van a poder encontrar otra guía que es también de cuidados para personas con demencia entonces están de forma gratuita aprovechenlas es material de alta calidad y que nos pueda atraer muchísimo bien a todos los que estamos inmersos pues en este tema de las demencias muchísimas gracias maestro muchas gracias a todos los invitamos a que se queden a nuestra siguiente actividad ya que vamos relacionados con el tema de la nutrición también tenemos a la licenciada Samari Coronel quien nos va a hablar y nos va a traer un taller muy interesante acerca de conociendo los alimentos con los sentidos que tiene que ver esto con el Alzheimer entonces pues los invitamos a que se queden con nosotros y nuevamente maestro muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos que tengan buena tarde hasta luego gracias 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 gracias